¿Cómo están, Dani, Cintia? Buenos días y buenos días a todos. Iniciamos prácticamente fin de semana. Es el último fin de semana del año y vamos a estar sintiendo una mejoría en las temperaturas. Durante la noche buena y la Navidad, pues el ambiente se concentró más bien frío. En esta ocasión, así amanece. Las primeras horas de esta jornada, incluso ahora, 8 grados la temperatura va a estar aumentando, quizá no de forma tan rápida. Pero no sigo el tiempo. Son las 6 con 1, 8 grados. Iniciamos. Gracias, Dani, Cintia. Buenos días y buenos días a todos. Vamos a hacer un recorrido por el país para conocer las condiciones meteorológicas que se estiman durante este fin de semana, que es el último fin de semana del año. Ana, Alberto, Carlos, buenos días y buenos días a todos. La temperatura en las próximas horas pues estará en aumento. Estaremos alcanzando por lo menos 20 grados. Será esta una tarde con cielo despejado. El ambiente continúa muy seco. El frío se mantiene durante las primeras horas de esta mañana, así que si en los próximos minutos sale de casa, hay que salir bien abrigado. Son las 7 con 1 minuto, 9 grados en la temperatura. Quédese con nosotros. Iniciamos la segunda hora de noticias aquí en Telería. Gracias, Dani, Eric. Buenos días y buenos días a todos. Aquí nos escuchan a través de radio la temperatura en este momento en los 9 grados. Es una mañana fría en la ciudad, así que si están a punto de salir de casa, en cambio hay que salir con tiempo y sobre todo bien abrigados, al menos las primeras horas de esta mañana. Aunque ya después el pronóstico prevé una mejoría en las condiciones vespertinas solo hasta entonces. Mientras tanto y todavía para las próximas horas esperamos que esta mañana se mantenga fría. Mientras que en el país las 10 grados para comenzar la mañana, el cielo despejado y el ambiente frío para la tarde, 20 grados. Continuamos con mismas condiciones de tiempo, muy seco, todo estable porque no hay posibilidades de lluvia. Y por la noche otra vez refresca, cerramos esta jornada con 13 grados en la temperatura. Continuará seco el ambiente o con condiciones de cielo despejado. Así que los cambios en las temperaturas o el ambiente más bien frío es durante esta mañana. Ya lo que resta de la jornada, pues sí, se espera un ambiente más estable. La situación muy tranquila, al menos meteorológicamente hablando, en las siguientes 72 horas. Mañana, por ejemplo, otra vez amanece frío, 9 grados la mínima, pero ya para la tarde con cielo despejado. Estará cerca de los 22 grados. Será por la noche cuando tengamos el valor de temperatura mínima por el paso de este frente frío que antes ya había mencionado. Se estima que sí llegue un poquito intenso y que sí provoque esos cambios en las temperaturas. Así que va a ser a partir de la noche del 30 de diciembre, la noche del próximo miércoles. Con cielo soleado, parece frío también en Anahuac, Sabinas, con cielo despejado desde el norte, centro y hasta el sur del estado de Nuevo León. Ahí está por lo pronto el reporte de la información del pronóstico. El tiempo regresó todavía en próximos minutos para compartirles más detalles. Son las 7 con 33 minutos. Hace frío en la ciudad, 7 grados, 8 hasta este momento. Quédense con nosotros. Continuamos. 3 grados la temperatura. Todavía es una mañana bastante fría para que si está a punto de salir de casa, bueno, pues es mejor salir con tiempo, como siempre. Y sobre todo en esta ocasión, muy bien abrigados. Así inicia la mañana de este sábado, que es el último fin de semana del mes y del año. En el resto del país las condiciones de tiempo son muy estables, norte, centro y hacia el sur. Que es precisamente en donde puede haber un poquito más de inestabilidad, porque sí cabe la posibilidad de algunas lluvias. Pero solamente en ese punto del territorio mexicano hacia el oriente y el sur. El resto, norte, noroeste, noreste, aquí en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, hacia la zona del occidente. Las condiciones son más bien de reducidos espacios de nubosidad o en su caso, como en el noroeste, despejado. Así que las temperaturas van en aumento, esperando que haya una mejoría. Porque recordarán que durante la mitad de la semana, el pasado miércoles, ingresó un frente frío que dejó bajas temperaturas para Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Todavía tenemos un poquito de esto peleado. Y a mediano plazo, pues esos son los cambios que se estiman, sobre todo en cuestión de valores de temperatura. Porque otra vez nos quedamos a reserva de la posibilidad de lluvia que no está incluida, al menos no en el pronóstico a mediano plazo, en las condiciones locales. Es por lo pronto el reporte del pronóstico del tiempo que les comporta, son las 8,35 minutos, 10 grados la temperatura. Quédense con nosotros, continuamos. 9,29 minutos, 13 grados ahora la temperatura. Va en aumento y esperamos alcanzar por lo menos 19, 20 grados en la máxima. Es lo que se calcula hasta este momento para hoy por la tarde, continúa despejado y el ambiente es bastante seco. Así que no se estiman lluvias, quedan fuera de lo despejado, así iniciamos la última semana del mes y del año. Con una temperatura de que dejar ambiente fresco, moderadamente frío al amanecer, repetimos 26 por la tarde, el cielo soleado, próximo martes. Un poco más arriba las temperaturas de los 15 a los 27 grados, próximo miércoles, comenzando. Y ya después esperamos una mejoría por lo menos, y aunque sea temporal, porque por la noche vuelve a bajar la temperatura. 20 grados promedio en la zona norte, Anáhuac, Sabina, China, Cadereyta, llega a los 18, 19 grados para hoy por la tarde, lo mismo que en Santiago. Aunque en la mañana es más fría, 4 grados, 5 en Montemorelos, el cielo despejado y todavía más helado el ambiente para Galeana. En donde la temperatura más baja es de 1, la máxima llega a los 16, el cielo se mantiene despejado. Son las condiciones locales, ya revisamos el pronóstico para Monterrey. Hoy y los próximos 5 días hicimos un recorrido breve. Hacemos una bausa, quédense con nosotros. Ya regresamos.